¡Hey! Bienvenidos una vez más al Top Con Ciflali. En este video te mostraremos los 5 huracanes más devastadores de la historia. ¡Comenzamos! Número 1. El huracán Katrina alcanzó la categoría 5, con vientos de 250 kilómetros por hora. Ocurrió en el 2005. Cobró la vida de 1.833 personas y más de un millón de casas dañadas. No podemos olvidar que arrancó gran parte del techo de un estadio donde se refugiaban millones de personas. Número 2. Sandy. En el 2012 fue considerado el huracán más letal que ha sufrido los Estados Unidos. Hubo al menos 285 muertes. Número 3. En el 2013 llegó Manuel. Afectó seriamente al estado de Guerrero. Provocó fuertes lluvias y a su vez inundaciones en gran parte del territorio mexicano. Dejando como saldo 123 muertos, 33 heridos, 68 desaparecidos, 50.000 evacuados y al menos 218.594 personas afectadas. Número 4. No podemos olvidar a Patricia. Ocurrió en el 2013. Tuvo una vida de 4 días. Además, con 400 kilómetros por hora, la han hecho el ciclón tropical más fuerte de todo el planeta. Al menos 13 personas fallecieron tras su paso por México. Número 5. Hace un mes, el huracán Genedict llegó a los Cabos San Lucas. Los fuertes vientos provocados por este huracán provocaron grandes olas, además que provocaron inundaciones en restaurantes y hoteles. Se informó de la muerte de dos personas. Una niña de 15 años que quedó atrapada en una ola y un adulto que intentó salvarla. Como ya lo sabes, estamos en temporadas de huracanes y tienes que tomar las medidas de prevención. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima.